Bueno, primero hacer la salvedad de explicar, esta noche un proyecto que se decidió tratar sobre tabla, o sea, un proyecto que nosotros en general siempre estos proyectos pasan a comisión, se analizan en comisión, bueno, se pidió desde parte del oficialismo tratarlo sobre tabla, consiguieron los votos, se trató sobre tabla justamente un proyecto de desafectación, en este caso hablamos de un terreno, de la Manzana 313, en donde se los pidió al Consejo Deliberante que se apruebe justamente el pasaje de ese, en este caso ese lote de dominio público-privado. Bueno, se escuchó lo que dijo el oficialismo, nuestro bloque, como tenemos la obligación de estudiar los temas, encontramos que hay un proyecto de ordenanza aprobado allá por el año 2006, que era justamente la desafectación de dominio público-privado del mismo inmueble, así que bueno, nos pareció tratar algo que ya estaba aprobado, así que bueno, dejamos planteado eso, lo aclaramos, o sea, no hay nada en contra de nadie, ni en contra de ninguna institución, pero sí está claro de que bueno, a veces tratar de los proyectos, meterlos en comisión, evitar la comisión, que a veces cuando se tratan en comisión usted los puede tratar, y esto si lo hubiésemos dicho en este caso al oficialismo, que luego acepto que se enteraron que existía esa ordenanza, bueno, la verdad que fue un acto fallido, por lo menos para nosotros, así que bueno, no acompañamos el proyecto en este presentado porque ya está aprobado, en el 2006. Ese proyecto es un proyecto que apenas yo entré, había entrado una nota desde Renacer, para ver qué posibilidades había de acelerar los papeles de ellos para poder escriturar, esto era algo que venía ya desde el año 2000, o sea, este lote primero se desafectó de dominio público a privado, y después se hizo de dominio privado a dominio, perdón, de dominio público a privado. Hubo muchos inconvenientes con el tema de los planos, porque por ahí pasaba una vieja calle, en donde hubo que hacer un montón de investigaciones, buscar antecedentes y demás. Yo lo que puedo hablar, puedo hablar por mí, que cuando entró este proyecto, como lo dije en la sesión, al estar empapada tanto de papeles y demás cosas, por haber sido empleada 27 años en una escribanía, entonces le dije a la oposición, tanto de un lado como del otro, de que yo iba a acompañar y que iba a tratar de solucionarlo, porque había podido tener contactos con personas que a mí me podían ayudar a solucionar esto, que era algo para un bien, para una institución que necesita tener su escritura para poder hacer su edificio. Así que así fue, como me puse en contacto con el ingeniero Pucheta, que era el que estaba llevando las cosas a cabo, le propuse hacer otras cosas nuevas, me puse en contacto también con escribana Fernanda Cortés de Casco, que ella también estaba interiorizada en todo eso, con muchísima voluntad, me dijo Gisela, yo te acompaño también en esto. Así que bueno, así nos pusimos a emprender esto, tratamos de subsanar los que nos pedían, porque todo esto es desde Catastro, para poder informarle a Catastro qué era lo que nos estaba faltando o en Catastro que no le cerraba la idea para poder pasar esa calle a un dominio privado para la municipalidad. Así que bueno, gracias a Dios se llevaron todos los papeles a cabo, pudimos hacerlo acelerado. Se hizo hoy una nueva ordenanza, que es la que cancela las anteriores, por si había alguna otra, para que tengamos fecha actualizada, para que no tengamos ningún tipo de rechazo en Catastro o en ninguna otra entidad para hacer las cosas prolija y que esto tenga avance y no retroceso. Así que estoy muy contenta, muy contenta, porque mi paso por acá, por el Consejo, no ha sido de mucho tiempo, pero estoy muy contenta porque hoy ha estado presente la gente de Renacer, que yo le voy comentando todos los días o a periodio lo que vamos haciendo. Así que no, muy contenta, muy contenta y avalada también por la escribana Casco, porque ella en lo que es a vecinos siempre fue muy amable, siempre muy carismática y está para ayudar en todo. Así que no puedo decir promesas, pero sí puedo decir que a lo mejor antes de poder salir de la banca tengamos esto mucho más cerquita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.